Hoy en la Cámara de Diputados fueron aprobadas reformas a los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General de Educación para fomentar el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las llamadas PICS, esto en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Sostenemos y reconocemos que el uso adecuado de las tecnologías de la información en la comunicación puede y debe contribuir a la calidad educativa, al acceso universal de la educación, a la equidad. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o como se abrevian, PICS, son el conjunto de medios o instrumentos tecnológicos de la informática en la comunicación y las telecomunicaciones de que podemos utilizar en pro del aprendizaje. El grupo parlamentario Nueva Alianza respalda la incorporación en el texto de la Ley General de Educación de las disposiciones que permitan regular el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información. México en los próximos años verá un crecimiento exponencial en el uso del Internet, así que es de suma importancia que vayamos conociendo y usando adecuadamente para poder obtener el mayor provecho en el ámbito educativo. Se dotará a los estudiantes de herramientas más amplias para su inserción en la sociedad de la información y del conocimiento. Es muy difícil estar en desacuerdo con una iniciativa como esta. Yo tengo mis dudas de que en México vivamos una verdadera sociedad del conocimiento en gestación. Como sabemos, la realidad rebasa siempre a la legislación, con la emergencia de esta gran diversidad y flexibilidad en las nuevas formas de interacción humana. La reforma aprobada con 35 votos busca también fijar elementos generales para el uso de las nuevas tecnologías, material educativo, para la educación preescolar, primaria y secundaria. La minuta se regresó al Senado debido a los cambios realizados. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.